La escena competitiva de Pokémon es recordada por traernos momentos muy épicos y emocionantes. Por obvias razones, siempre se llevan a los Pokémon más fuertes del meta para que los jugadores lleguen a lo más alto. Pero hubo algunas ocasiones en donde algunos Pokémon que de base son muy malos y que nunca lograron destacar en competitivo, consiguieron ganar un mundial, arrasando incluso con criaturas más poderosas. Analizaremos estos increíbles casos, veremos al Pokémon débil y también a todo el equipo que lo acompañaba, y obviamente a la gran mente maestra que manejó a ese Pokémon para llevarlo a la gloria. Por lo que quédate viendo el video hasta el final, ya que encontrarás casos muy sorprendentes que nadie sabe. Así que qué tal vírgenes, el día de hoy, Pokémon malos que ganaron un mundial. Para nuestro primer integrante, tendremos que irnos hasta 2008, época en donde la escena competitiva aún no estaba tan formalizada como lo vemos hoy en día. E incluso los torneos se tenían que jugar en Pokémon Battle Revolution, un juego spin-off de la saga para la Wii. El protagonista de este puesto es Smirgel, un Pokémon introducido en la segunda generación, que a simple vista no dirías que es tan poderoso. Y viniendo de la segunda generación, uno no esperaría nada, ya que tienen a los peores Pokémon que existen. De hecho, si vemos sus estadísticas, no hay nada espectacular. Pero este tiene la particularidad de aprender esquema, que lo que hace es que copia el último movimiento usado por el objetivo. Entonces era como un Mew, pero con estadísticas muy malas. Sin embargo, al poder aprender casi todos los ataques del juego, lo hacían a la vez un Pokémon muy único. Izuru Yoshimura se dio cuenta de esto y decidió usar a este curioso Pokémon en el Mundial del 2008 organizado en Orlando, Florida, donde solamente fueron invitados jugadores japoneses y de Estados Unidos. Izuru logró abrirse paso hasta la gran final, en donde se enfrentó a Yasuhito Kajiwara. En este formato solo se podían usar cuatro Pokémon. Izuru llevaba Smirgel, Bronzorg, Snorlax y Metagross. Su equipo estaba centrado en poner el espacio raro, para que los Pokémon más lentos se vuelvan los más rápidos. Y el encargado de meter esto era Bronzorg, que funcionaba como un Pokémon defensivo. Con esto, Smirgel era más rápido y en su moveset tenía el movimiento Brecha Negra, el ataque exclusivo de Darkrai, que puede dormir al oponente con una precisión del 80%. Entonces podía meter uno de los efectos de estado más rotos en Pokémon con una seguridad increíble. Y lo mejor es que en combates dobles le daba los dos Pokémon. El resto del trabajo ya era tarea para los otros dos Pokémon de su equipo. Snorlax podía meter tambor para subirse el ataque físico al máximo, y Metagross, además de ser un Pokémon defensivo, golpeaba muy bien. Y de hecho, viendo a los demás concursantes, los cuatro primeros lugares llevaban un Metagross, por lo que de seguro era de los Pokémon más rotos en ese tiempo. El rival de Izuru, en la final, llevaría a Zapdos, Creseria, Latios y otro Metagross. Literalmente, un equipo lleno de legendarios. Lamentablemente, lo único que tenemos en video de esta final no se ve con una calidad muy buena. Pero resumiendo las partidas, Izuru se impuso a su rival gracias a la estrategia tan rota, y se coronó con un Pokémon que nadie esperaría que ganara un Mundial. De ahí en fuera, no volvimos a saber nada sobre este jugador, y al parecer se retiró de las competiciones de Pokémon. Como era de esperarse, nerfearon el ataque Brecha Negra, ahora solo teniendo el 50% de probabilidad de golpear. Y el movimiento esquema que aprendí Smirgel, ya no podía aprender ciertos ataques. Aún así, Smirgel con el paso del tiempo se vería en algunos Mundiales, pero tristemente, nunca se volvió a coronar. Igualmente, es increíble que un Pokémon así ganara un campeonato, y todo por tener un concepto muy especial y único en la franquicia. En el siguiente año, 2009, se llevaría a cabo otro torneo. Esta vez, la sed es en San Diego, California, donde un curioso Toxicroak se llevaría el campeonato de ese año. Este Pokémon que fue introducido en la cuarta generación, fue una tremenda sorpresa, debido a que no era algo tan espectacular. Sus estadísticas estaban equilibradas, destacando por poquito en su ataque físico, pero de ahí en fuera no tenía nada más. Al menos su combinación de tipos no es tan mala. Kazuyuki Shui sería el encargado de llevar a este Pokémon a la gloria, debido a que su equipo está principalmente enfocado en usar el clima de lluvia, ya que tenía Salamence y Ludicolo con el movimiento Danza Lluvia, y Toxicroak, al tener la habilidad Piel Seca, hace que los ataques de tipo agua le curen la vida, y en la lluvia se curaba de a poco en cada turno. Entonces venía como anillo al dedo al equipo, además de que poseía ataques como mofa y sorpresa para sabotear al rival, y para atacar tiene golpe bajo y tajo cruzado. Hablando de los demás integrantes, el ya mencionado Ludicolo también se aprovechaba de la lluvia, gracias a su habilidad Nado Rápido, que duplica la velocidad justamente en este clima. Otro también que se beneficiaba de la lluvia era Empolion, un Pokémon que no es tan bueno para el competitivo, al menos actualmente. Él básicamente tenía la tarea de golpear muy fuerte, con sus movimientos de tipo agua, como Surf o Hidrobomba, y con viento y hielo bajaba la velocidad de los oponentes. El detalle estaba que Surf golpeaba a todos los Pokémon, pero si llegara a salir con Toxicroak, a este no le afectaría, y encima se curaría la vida, convirtiéndose en una dupla bastante curiosa. Salamence, con su habilidad de intimidación, baja del ataque de los oponentes, y es de los mejores Pokémon ofensivos que existen. Y ya por último, tenemos otra vez a Metagross y a Snorlax, aunque curiosamente, los dos tenían el movimiento autodestrucción y explosión, y a veces usar este ataque saldría muy bien. Tazukumano era el rival a vencer en la gran final, y su equipo también era muy sorprendente. Tenía a dos aves legendarias, las cuales eran Moltres y Zapdos, Unipodon y Riferior, que son Pokémon lentos pero muy defensivos, y atacan decentemente, y los dos últimos integrantes, eran los realmente sobresalientes. Yanmega es muy rápido, y posee un buen ataque especial. Lo malo es su combinación de tipos, y que sus defensas no eran de las mejores. Y por último, tenemos a Shedinja, que se caracteriza por solo tener un PS, pero su habilidad super guarda, hacía que solo los ataques super eficaces, lo debilitaran. Entonces, era un Pokémon muy situacional, pero Tazuku logró llevarlo hasta la final. El combate se desarrollaría, al mejor de tres como siempre, y en la primera partida, Kazuyuki se la llevó sin mucha complicación. Toxicroak era el encargado de meter sorpresa en el primer turno, y Empolion con Viento Hielo, le bajaba la velocidad a los rivales. Snorlax al entrar, se encargó del Yanma, y posteriormente Salamence con Onda Ignea, debilitaría a Zapdos, y en este momento de la partida, sucedería algo muy impactante. Kazuyuki decide volver a sacar a Salamence, y este aguante el ataque de Riferior, usa protección en el siguiente turno, y Snorlax que estaba en el campo, decide usar Explosión, dejando muy débil a Riferior y a Moltres. Con esto, solamente Toxicroak, con sorpresa, debilitó a Moltres, y Salamence se encargó de Riferior, ganando así la primera partida, aunque las cosas no se pondrían tan fáciles, ya que la segunda partida, fue todavía más reñida, y Kazuyuki, decidió empezar con la misma estrategia, de Toxicroak y Empolion, y la gran sorpresa de este combate, fue que Tazuku sacaría a Shedinja. La partida empezó bien para Kazuyuki, debido a que pudo debilitar a Zapdos rápidamente, pero todo se vendría abajo, ya que Shedinja acarrearía toda la partida, protegiéndose, y haciendo daño de vez en cuando, y gracias a su habilidad, ninguno de sus Pokémon, podía debilitar a Shedinja, en los últimos turnos, lo que hizo que los Pokémon de Kazuyuki, se fueran desgastando cada vez más, hasta el punto, de que Tazuku logró igualar la final. La tercera partida decidiría todo, y para mi sorpresa, Tazuku no sacaría a Shedinja esta vez, Kazuyuki empezaría con la misma estrategia, mientras que su rival, empezó con Yanma y Moltres, y gracias a la sorpresa de Toxicroak, Empolion pudo meter un surf, que hizo mucho daño a los rivales, posicionando la partida más a su favor, Yanmega caería de un viento hielo, y posteriormente Kazuyuki, volvería a sacar a Toxicroak, para hacer surf, y que este se curara, gracias a su habilidad, debilitando a Moltres en el proceso, tristemente, las cosas igualaron, ya que Zapdos, logró acabar con Toxicroak, y Empolion, quedando solamente Snorlax y Salamence, contra Riferior y Zapdos, y el cierre de esta partida, fue bastante épico, ya que Salamence, logró aguantar el ataque de Zapdos, y el avalancha de Riferior, y gracias a esto, Snorlax, acabó con la ave legendaria, y Salamence con Cometa Draco, derrotaría a Riferior, y Kazuyuki, se convertiría, en el mejor entrenador Pokémon, de ese año, el papel que tuvo Toxicroak, fue fenomenal, estando en todas las partidas, y sin duda, la estrategia de tener a Empolion, como compañero, fue fundamental para ganar, tristemente, con el pasar del tiempo, ya no veríamos a Toxicroak, en lo más alto del competitivo, ya que existirían otros Pokémon, que hacían un mejor trabajo, y al igual que en el anterior puesto, no volvimos a volver a Kazuyuki, en lo más alto, suponemos que se retiró, pero al final, estos dos, nos dejaron unas partidas, muy increíbles, avanzamos en el tiempo, hasta el año 2016, época, en donde Pokémon Omega Rubí, y Zafiro Alpha, serían el escenario, para el mundial, de ese año, y el meta, sería dominado, principalmente, por Megas y legendarios, de los cuales, destacaban, Mega Salamence, Mega Gengar, Mega Raikwaza, y Kyogre y Groudon, en sus formas primigenias, y quien diría, que Raichu, se colocaría, dentro de los mejores Pokémon, de la mano, de Wolfie Grieg, Wolfie, es posiblemente, uno de los jugadores, más populares, del competitivo, de Pokémon, gracias, en parte, a su gran canal de YouTube, y su rendimiento, en torneos, ha ganado, múltiples regionales, y ha hecho, varios top 8, en mundiales, donde su mayor resultado, hasta ese momento, fue un segundo lugar, en VGC 2012, perdiendo, contra Rey Rizzo, otro jugador, bastante popular, que ha ganado, tres mundiales, en sus siguientes participaciones, no pudo llegar, al top 8, pero todo cambiaría, en este año, y por fin, conseguiría llegar, hasta la cima, y uno de sus compañeros, para conseguir este logro, fue Raichu, en general, este Pokémon, nunca se ha destacado, en competitivo, y eso, que lleva existiendo, desde la primera generación, estadísticamente, es muy equilibrado, y solamente, destaca en su velocidad, normalmente, estas características, no suelen ser, muy relevantes, pero sorprendentemente, en este mundial, tuvo un uso considerable, ya que era de los Pokémon, de soporte más útiles, y es parecido, al caso de Toxicroak, debido a que tenía acceso, a movimientos buenísimos, para los combates dobles, como sorpresa, o frete estático, volteo cambio, amago, o vasta guardia, y con su habilidad para rayos, absorbe todos los ataques, de tipo eléctrico, lo que hacía, que se complementara, muy bien con Kyogre, y a la vez, que su equipo, no pueda ser paralizado, entonces, por estas características, Wolfie decidió usarlo, el resto de su equipo, serían Pokémon muy rotos, en ese tiempo, como Mega Raikwaza, Mega Gengar, el Kyogre Primigenio, Bronzorg, que también era muy usado, por ser uno de los mejores usuarios, de espacio raro, y por último, tendríamos otra sorpresa, Hitmontop, que al igual que Raichu, tampoco era la gran cosa, y nunca se había destacado tanto, Wolfie se clasificó al top 8, y en los cuartos de final, pudo vencer a Justin Carris, un jugador americano, que ha ganado algunos regionales, con un marcador muy contundente, de 2 a 0, y en semifinales, tampoco sufriría, al vencer a Marcus Steider, jugador alemán, que también ha ganado, muchos regionales, y ha estado en varios top 8, en mundiales, y en la gran final, se encontraría con un compatriota, Jonathan Evans, un jugador que hasta ese momento, no tenía un gran historial, pero hizo un gran torneo, y logró posicionarse en la final, su equipo estaba compuesto por Bronzor, Tail of Flame, Mega Manectric, Mega Gengar, y por último, poseía tanto a Grodon, como a Kyogre Primigenio, en general, esta final, en ciertas partes, fue muy lenta, debido a que se hicieron muchos cambios, para jugar con el clima a su favor, en el primer turno, Jonathan empezaría con Gengar y Kyogre, mientras que Wolfie, iniciaría con Rayquaza y Kyogre, Jonathan decide Mega Evolucionar a Gengar, para hacer de bomba lodo al Kyogre de Wolfie, este se protege, y recibe un salpicar, por parte del Kyogre, que lo deja 10 PS, después, Raichu tendría su primera aparición, y Wolfie hizo una muy buena predict, ya que Raichu absorbe el trueno del Kyogre enemigo, posteriormente, en algún momento, Raichu utiliza volteocambio en Bronzor, para sacar a Hitmontop, y el Kyogre de Wolfie, utiliza salpicar, y deja muy herido al Bronzor, y a mitad de vida al otro Kyogre, pero este contestaría con pulso primigenio, dejando en rojo a Hitmontop, el juego hasta este momento, estaba muy trabado, hasta que entraría Rayquaza, que decidió bustearse con Danza Espada, y con velocidad extrema, derrotaría a Kyogre, aunque Groodon, que estaba en el campo, decide usar filo del abismo al Raichu, y comparte en kills, después, Rayquaza Mega Evoluciona, Hitmontop le hace sorpresa al Groodon, y con esto, Rayquaza pudo debilitar a Bronzor, prácticamente Wolfie, ya tenía la partida bastante controlada, y solo había perdido un Pokémon, en el siguiente turno, leyó la protección del Groodon, y aunque Gengar quemó a su Rayquaza, al final, con Ascenso Draco, Mega Gengar es debilitado, dándole la primera partida a Wolfie, estando a solo una de ganar, para el segundo combate, los dos salieron con los mismos equipos, que la partida pasada, y este combate literalmente, pareció un copy paste del anterior, ya que nuestro protagonista, Raichu, aparece en el campo, y Jonathan Mega Evoluciona a Gengar, y esta vez, si le pudo meter el Bombalodo, al Kyogre de Wolfie, tristemente, esto no serviría de mucho, debido a que el Kyogre de Wolfie, haría Pulso Primigenio, debilitando al Mega Gengar, teniendo ya la ventaja, en el primer turno, posteriormente, Raichu, le haría mago, al Kyogre de Jonathan, dejándolo en rojo, pero lamentablemente, con Pulso Primigenio, caería Raichu, que hizo un trabajo bastante decente, Raichuaza sale al campo, y debilita al Kyogre de Jonathan, con Ascenso Draco, poniéndolo nuevamente en ventaja, y como en la partida pasada, Wolfie Mega Evoluciona a Raichuaza, y hace Danza Espada de nuevo, mientras que saca a Kyogre, para que pusiera la llovizna, y para la mala suerte de Jonathan, su Groudon, falla el filo del abismo, hacia el Kyogre, siendo el momento decisivo de la partida, Mega Raichuaza le hace Ascenso Draco a Groudon, dejándola a 13 PS, para después usar velocidad extrema, acabando con su tercer Pokémon, con esto, la partida era un 2 contra 1, y al final, el Bronze Orc, terminó debilitado, por Hitmontop y Raichuaza, gracias a las buenas predicts, Wolfie, conseguiría su único mundial hasta la fecha, tal vez el papel de Raichu, no fue tan destacado, pero sin duda, fue una pieza clave para su equipo, haciendo sorpresa, absorbiendo ataques eléctricos, y aguantando golpes, Wolfie seguiría compitiendo, hasta el día de hoy, y de hecho, ganó varios regionales, pero tristemente, no volvería a ser, un top 8, en las competiciones mundiales, de aquí hasta la actualidad, aunque no dudemos, que en cualquier momento, puede volver a colocarse, como uno de los mejores jugadores, y como hemos visto, con los anteriores Pokémon, el pobre Raichu, ya no volvería a aparecer, en la escena competitiva, siendo esta la única temporada, en la que Raichu, fue un Pokémon usado, pero no seré el único roedor eléctrico, que se convertiría, en un campeón mundial, terminando esta lista, nos tenemos que regresar, dos años en el tiempo, con posiblemente, el caso más popular, de este video, el torneo tuvo sede, en Washington DC, y tenía la peculiaridad, de que solo podías usar, Pokémon que estuvieran, en la Pokédex de Kalos, además, la mecánica de la Mega Evolución, hacía su debut, y Pokémon como, Mega Kangaskhan, Mega Mawile, o Charizard Ye, eran los más usados, en ese formato, además, de otros pseudo legendarios, muy poderosos, aquí, es cuando tenemos que mencionar, a Siyun Park, que es considerado, uno de los mejores jugadores, de Pokémon, y constantemente, ha llegado al top 8, en varios torneos, de Pokémon, él hizo su debut, en el escenario internacional, en 2011, al terminar segundo, en la división senior, cuando entró en la división master, en 2012, terminó quinto, después de perder ante Wolfie, y en 2013, Park repitió la historia, y volvió a colocarse, en quinto lugar, perdiendo, ante Ryosuke Kosuge, en los cuartos de final, era otro jugador muy bueno, que ya había sido campeón nacional, Siyun Park, en 2014, llevaría un equipo inesperado, que le hacía counter, al meta principal, la verdadera estrella del equipo, era su Mega Yarados, un Pokémon muy ofensivo, y que tiene la capacidad, de que antes de Mega Evolucionar, te puede intimidar, aun con esto, no era de los Pokémon más usados, debido a que tenía problemas, contra Pokémon muy populares, entonces, en su equipo, llevaría a Gotitel, que podía paralizar a los rivales, con Onda Trueno, o hacer cosquillas, para bajar el ataque del rival, sin embargo, esto no era suficiente, por lo que después, de una larga investigación, llegó a la conclusión, y la única opción viable, era el Pokémon de la cuarta generación, llamado Pachirisu, y el principal protagonista, de este lugar, Pachirisu, no era un Pokémon bueno, en sus estadísticas, son equilibradas, destacando por poquito, en su defensa especial, y velocidad, y si lo comparamos, con otros Pokémon, veremos que no es la gran cosa, por esto, en anteriores generaciones, ni siquiera fue usado en competitivo, sumándole, a que se estaba enfrentando, a Megas muy poderosas, y pseudo legendarios, que dominaban el meta, desde hace tiempo, entonces, ¿cuál era el rol, de este roedor? es un caso muy parecido, al de Raichu, ya que al ser tipo eléctrico, lo hacía muy bien, al lado de Yarados, y tenía la habilidad, absorber electricidad, que como se podrán imaginar, hacía que los ataques eléctricos, no le hicieran daño, y encima lo curarían, y al igual que Gotitel, puede paralizar, gracias a moflete estático, sus otros movimientos, serían señuelo, que hace que los ataques, vayan hacia él, y su perdiente, que deja mitad de vida, al Pokémon rival, y como último detalle, tiene equipada, la Valle Asidra, para curarse, así que Pachirisu, se volvió en el Pokémon, de apoyo ideal, para este equipo, que eran elecciones, bastante estándar, como Gardevoir, compañero elegido, un Garchomp, y Mega Evolución, que poseía la banda Focus, y para acabar, teníamos a Tail on Flame, quien también, se beneficiaba, de la ayuda de Pachirisu, con este equipo, Siyun Park, logró colocarse, entre los top 8, mejores jugadores, del torneo, en los cuartos de final, se enfrentó, contra el famosísimo, youtuber Sequiam, y en un combate, al mejor de 3, Siyun avanzó, hacia las semifinales, donde se enfrentó, contra Colin Heyer, de Estados Unidos, y Siyun Park, se llevó las dos partidas, de manera contundente, y en su último obstáculo, en la gran final, le tocaría vencer, a Judea Zarelli, un jugador de Estados Unidos, que quedó en top 8, en un regional, de ese mismo año, por lo que no sería, un combate tan fácil, su equipo, estaría repleto, de Pokémon Top, tenía a 3 pseudo legendarios, los cuales, eran Garchomp, Salamence, y Tiranitar, Charizard Ye, que era de las mejores Megas, en ese momento, al igual que Lucario, y por último, tenía Rotom Podadora, una sorpresa muy grande, ya que se prefería usar, al Rotom Horno, o Rotom Lavadora, comenzamos, con el juego número 1, Jody, iniciaría con Tiranitar, y Charizard, mientras que Siyun, sacaría a Gardevoir, y Garchomp, en el primer turno, Gardevoir, atacó a Tiranitar, pero no lo logró debilitar, y respondió, con un Roca Filada, que la dejó en rojo, por su parte, Garchomp, utilizó a Avalancha, fallando el ataque, al Charizard, y la situación, no parecía muy buena, para el coreano, en el siguiente turno, Jody, hace un doble cambio, a Rotom y Salamence, y en ese mismo turno, Gardevoir, caería por la tormenta de arena, de Tiranitar, aquí, es cuando entra, Pachirisu, que usa señuelo, para aguantar el lluevehojas, del Rotom enemigo, y se come la valla sidra, para recuperar vida, posteriormente, el Garchomp, se cubre con protección, siendo un movimiento, muy acertado, debido a que, todos los ataques, fueron hacia él, y Pachirisu, al final, logró paralizar, al Tiranitar, en el siguiente turno, Pachirisu, volvería a usar señuelo, y el Rotom, lo quemaría, con fuego fatuo, Tiranitar, usó puño hielo, e increíblemente, el roedor eléctrico, logra aguantarlo, muy bien, después, entra, Taylon Flame, por Garchomp, que recibió, un puño hielo, de Tiranitar, que lo dejó congelado, pero en el turno siguiente, sorprendentemente, Taylon Flame, se descongela, y debilita a Rotom, Tiranitar, se queda paralizado, y Pachirisu, cae debilitado, por las quemaduras, su desempeño, fue tan sobresaliente, que ahora, Si-Yoon tenía, toda la ventaja, Diodi saca a su Charizard, para mega evolucionarlo, y retira a Tiranitar, por Salamence, pero Si-Yoon, inteligentemente, usa a Taylon Flame, para atacar a Charizard, y la avalancha de Garchomp, lo terminó debilitando, y de paso, dejó a Salamence, muy tocado, después de esto, el estadounidense, decide retirarse, y así, Si-Yoon Park, levantando a su peluche de Pachirisu, logra quedarse con la primera partida, y el segundo combate iniciaría, aquí se decide si Jody empate el marcador, o Si-Yoon se lleva el trofeo a casa, y esta es la famosa partida, donde Pachirisu se hizo conocido a nivel mundial, Jody empezó con Lucario y Salamence, y Si-Yoon iría con la misma combinación, de Garchomp y Gardevoir, en el primer turno, Jody decide mega evolucionar a Lucario, y le hace puño bala a Gardevoir, pero esta lo aguantaría, y utilizó brillo mágico, para dejar a la mitad, a los dos Pokémon rivales, mientras que Garchomp, remataría a Lucario con un terremoto, sin duda, un muy buen primer turno para el coreano, en el siguiente, Gardevoir utilizaría de nuevo brillo mágico, dejando a mitad de vida a Tiranitar, Salamence se cubre con protección, y con avalancha, Tiranitar debilita a Gardevoir, pero Garchomp usaría terremoto, para dejar muy débil, al pseudo legendario de tipo roca, y al igual que en la anterior partida, ahora aparece Pachirisu, y en este turno, es donde se genera, uno de los momentos más épicos, en el competitivo de Pokémon, Pachirisu utiliza el movimiento señuelo, haciendo que los ataques que realicen Salamence, y Tiranitar, vayan directamente hacia él, Tiranitar usa avalancha, y le quita muy poca vida, a los dos Pokémon, pero Salamence, decide utilizar, Cometa Draco, que va dirigido hacia el Pachirisu, este sorprendentemente, aguantaría el golpe, quedándose en rojo, y con esto, deja vía libre, para que Garchomp, utilice avalancha, debilitando, a los dos Pokémon, fue esta escena, la que conmovió a varios fanáticos, y muchos hicieron fanarts, de este momento, volviéndolo, en el momento más recordado, del competitivo de Pokémon, obviamente, la partida estaba más que finalizada, y Siyun Park, se coronó como el campeón, de la World Championship, de Pokémon en 2014, y de paso, nos dio uno de los momentos más icónicos, gracias a ese Pachirisu, Siyun siguió jugando competitivo, y en 2019, ganó un invitacional, de Pokémon Espada y Escudo, y desde ahí, se enfocaría más, en jugar a Pokémon Unite, donde de hecho, ganó dos finales, con su equipo Eternity, siendo todo un prodigio, para los videojuegos, y en 2023, volvió a participar, en un mundial, pero esta vez, sería del juego de cartas, donde quedó en el lugar, número 30, mientras que Pachirisu, tristemente, ya no lo volveríamos a ver, en la escena competitiva, y actualmente, se encuentra muy desaparecido, pareciera, que fue un evento, de una sola ocasión, y no sabemos, si algún día, volveremos a ver a Pachirisu, aunque lo bueno, es que nos dejó un momento inolvidable, y es probablemente, el caso más sobresaliente, donde un Pokémon, que es considerado débil, ganó un mundial, pero bueno, si les gustó el video, apóyenme con un like, y una suscripción, para traer más contenido, y dependiendo del apoyo que reciba, traeré más videos, sobre el competitivo de Pokémon, ya que en verdad, hay muchos temas interesantes, para relatar, así que dime, para ti, ¿cuál de los cuatro casos, fue el más sorprendente?